Fue un fin de semana regular para nosotros, todavía no tenemos los números definitivos, los estamos haciendo en este momento, creemos que puede haber habido gente, hubo gente en la ciudad, caminando, disfrutando, pero nosotros como siempre tenemos que ver el lado de cómo impacta todo eso en nuestros negocios. Y el impacto sigue siendo el mismo de los últimos tiempos, lo mismo que nos pasó en julio, hemos tenido que salir a trabajar con tarifas muy reducidas, inferiores a las de enero del 2019, eso provoca que nosotros tengamos una bajísima rentabilidad y te diría que sin márgenes para poder hacer nada dentro de nuestros negocios. Lo único que nos está permitiendo esto es sobrellevar lo mejor que podamos en la situación, tirando deudas para adelante y esperando que la situación general del país se modifique, que se reactive el consumo y podamos de una vez por todas elevar las tarifas. La gente sale pero no consume. Claro, no consume no solamente hotelería sino que no consume nada, vos vas a la costanera y la costanera está llena con gente disfrutando del día, pero poca gente sentada en los bares o en las confiterías, en los restaurantes, porque eso implica mucho dinero, pero es totalmente entendible. Por eso también, hoy lo dije en otra nota y quiero recalcarlo ahora, nosotros no queremos marcar una diferencia con los informes de Secretaría de Turismo ni del municipio, porque ellos atienden a un conjunto en general de cosas, no solamente lo que se aloja, sino que también la concurrencia de público, que por ahí uno va al centro y ve un montón de gente caminando, yendo y viniendo, y el turista que no conoce los pormenores nuestros puede decir que fui a Carlos Paz y estaba llena y anduvo a lo mejor por el centro, pero fue muy flojito en general. Hay gente que le ha ido bien, pocos, otros regular y otros mal. ¿Expectativas para otro fin de semana que se viene que es recién en el mes de septiembre? En realidad, el próximo fin de semana así de impacto va a ser el del 12 de octubre. El día de la primavera tiene otra connotación, es gente muy joven la que viene, normalmente no se queda a dormir, pasa el día acá, disfruta y hace uso de los espectáculos que le brinda la municipalidad. Pero el próximo fin de semana largo que nosotros esperamos es el de octubre. Ese fin de semana es donde más o menos se marca la tendencia de tarifas que uno debería ir llevando a enero del 2020. Vamos a ver, porque hoy por hoy no podemos hablar de aumentar los precios, pero por otro lado tampoco podemos arriesgarnos a vender a futuro como habitualmente se hacía. Ya en octubre uno le pasaba los precios a las empresas de viaje que trabajan con nosotros o bien lo publicaba en las plataformas digitales, pero yo creo que vamos a tener que ir haciendo paso a paso o modificando precios, que eso sí se puede hacer con el público en particular, pero no con una empresa de viajes. En general a las empresas uno le pasa un precio y con eso largan sus paquetes, incluso los venden financiados, no podemos después modificárselo sobre la marcha. Ya el año pasado pasó eso.